Hoy les presento una novedosa forma de enviar sus documentos y mercancías en Colombia. Se trata del portal FácilYa.co, una idea amigable con el medio ambiente y desarrollada por colombianos. FácilYa.co es una página web donde programa sus envíos por internet en la que sus mensajeros transportan la mercancía y los paquetes principalmente en bicicleta. Además de ser una solución amigable con el medio ambiente, FácilYa ofrece a través de su página web trabajos de tiempo completo, medio tiempo y por horas. Todos los detalles los encontrará visitando la sección de Ciencia y Tecnología de www.cmi.com.co. Feliz fin de semana.